Hola, hoy os queremos explicar cómo poner el link a Whatsapp en un story de Instagram. Esto es como muy sencillo, pero bueno, hemos hecho un vídeo directamente con el móvil para que lo podamos ver y ir paso a paso. Entonces, nada, vamos a Instagram, abrimos un story, seleccionamos la foto, por ejemplo, vamos a hacer un... Vamos a suponer que somos un negocio local, queremos hacer un story donde la gente pueda pinchar e ir a nuestro Whatsapp. Ese es el objetivo. Tenemos una oferta, tenemos una promoción, tenemos una novedad, lo que sea. Entonces aquí, cuando hacemos el story, tenemos que pinchar en este icono de aquí arriba, el de los stickers, que es donde podemos crear un link. Entonces pinchamos ahí, nos sale esta opción de link, esta es la que tenemos que seleccionar. Y cuando cogemos la opción de link, nos pide que pongamos nuestro link a Whatsapp. El link lo creáis en Chatwith. Vais a Chatwith, creáis vuestro link, tenéis que poner el teléfono, ponéis el teléfono, mensaje, lo que queráis que la gente os mande cuando pinchen ahí. Por supuesto, tenéis estadísticas. Chatwith funciona fenomenal y os va a ayudar mucho a que vuestros stories funcionen mejor. Porque el objetivo es que el usuario pinche y salte a vuestro Whatsapp. Ese es el objetivo principal. Entonces tenemos nuestro enlace, lo ponemos. Aquí veis mi enlace, por ejemplo. Este es el enlace que yo me he creado. Vas a Chatwith, lo copias y aquí lo pegas. Y ahora esto ya aparece aquí como un botón. Lo que hace Instagram es ese sticker, lo convierte en un botón y lo ponemos donde queramos mejor en nuestro story. Lo ponemos por ahí abajo, lo que sea. Creo que ya está. Aquí estaba buscando otras cosas, pero aquí nada. Luego le ponemos un efecto a nuestro story. Bueno, aquí hacemos ya un poco lo que sea. Y compartimos. ¿Qué ocurre cuando alguien abre nuestro story? Pues que lo vea así de bonito. Tiene ahí su botón y cuando pincha, salta a Whatsapp. Es un link directo a Whatsapp. Es decir, aquí el usuario pincha, pum, conversación. ¿Cuál es el objetivo que buscamos? Tener esa conversación con un cliente. Que el cliente nos diga qué necesita, qué busca, qué lo que sea. Entonces poniéndose el botón, pum, funciona y ya está. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Por qué usamos Chatwith? Porque tenemos estadísticas, podemos crear varios enlaces y imagínate que tienes varios stories. Pues cada uno con su link diferente y vas comprobando cuál funciona mejor. Puedes personalizar el mensaje de entrada. Es decir, aquí en este mensaje, que usa el usuario para empezar la conversación, tú ya le puedes decir, dime tu nombre, dime cuándo quieres venir a verme, dime qué necesitas. O sea, le puedes poner cosas para que el usuario ya sepa qué tiene que decirte. Entonces, bueno, son cosas para que haces un poquito mejor ese enlace. Que el enlace de Whatsapp sea un enlace lo mejor posible. Entonces, bueno, es muy fácil, funciona muy bien, con los stories funciona muy bien. Pues nada, pruébalo, dime si te funciona y cualquier cosa nos escribes. Estamos aquí para ayudarte, ¿de acuerdo? Venga, ánimo, chao.